¿Sabías que don José de San Martín no proclamó la independencia en Guaura? A pesar que por mucho tiempo se ha venido enseñando que tal hecho se dio en el Balcón de Guaura y existe como museo histórico, hoy por hoy, el Balcón de Guaura y la casona donde San Martín habría establecido su cuartel general, todos estos hechos están en tela de juicio. La versión oficial contada en los últimos años nos menciona de que el 27 de noviembre de 1820 don José de San Martín, en aquel Balcón de Guaura, se levantó y junto a las masas proclamó la independencia del Perú. A pesar de esto, hoy por hoy se discute si esta versión es fidedigna. Se cree que la duda habría surgido a partir de un error de comprensión de expresión. La proclamación en Guaura fue una proclama por o una proclama de. Los términos y las diferencias son los siguientes. Una proclama por es una promesa para dicha acción. Una proclama de es la ejecución de la acción. Como anteriormente lo he mencionado, no existe fuente escrita, fuente directa, que pueda corroborar el hecho histórico de la proclamación de la independencia en el pueblo de Guaura. Es más, no existe fuente que pueda corroborar que fue el 27 de noviembre de 1820. Hace unos años se pudo comprobar que la carta que estaba dirigida a O'Higgins, que se encuentra en el libro de la expedición libertadora publicada por Bulnes, fue escrita por don José de San Martín. La carta con fecha de 28 de noviembre de 1820 ha demostrado de que hubo proclamaciones en Huacho, en Supe y en Bativilca. Pero cuando se refieren a Guaura comentan que es complicada la situación que vive. Aunque no podemos precisar por qué las complicaciones, lo que sí podemos suponer es que tiene que referirse a los ejércitos realistas que se encontraban cerca de la zona. Por lo tanto, ¿cómo surge el mito de la proclamación de la independencia en Huacho? Los historiadores, conocedores del tema, entre ellos el maestro Rosado Logarte y Scarlett O'Fellan, coinciden en que este hecho habría surgido a partir de una versión popular, la cual ha sido contada tantas veces y que apareció por primera vez en el año 1917. En esas épocas, gobernaba Leguía y se celebró la proclamación de la independencia en Huacho, como si se hubiera hecho 100 años después. Aún en 1821, se volvió a celebrar la proclamación de la independencia en Huacho. Y es allí cuando las fotos y los registros históricos quedaron en la mente de las personas y fortalecieron la idea de una proclamación de la independencia en Huacho. Si el hecho se hubiera concretado, como se nos ha enseñado coloquialmente, debería existir fuentes escritas que corroboren dicho tema, o en otras palabras, la proclamación de la independencia. Al carecer de fuentes escritas, no podemos determinar si el hecho se dio, pero de lo que sí existen fuentes es de la proclama por la independencia. En otras palabras, San Martín se reunió con las personas importantes de la zona y les prometió que proclamaría la independencia en Huacho. El caso muy distinto es las independencias de Sucre, en la cual sí encontramos registros que puedan validar dicha proclamación de la independencia en la zona en 1819. Estas cosas y muchas más podremos aprenderlas juntas en el ciclo verano 2024 de tu Academia Círculo San Marcos. Te invitamos a ser parte de esta familia. Te esperamos. Gracias. Gracias.